Comparto contigo algunas recomendaciones para aumentar la fidelidad con tu cliente. De esta forma, comenzamos. Bienvenidos a otra edición de Joco con la tecnología. Recuerda seguirme en las redes sociales como arroba Joco González. También suscribirte a cualquiera de esta plataforma, darle like, activar las notificaciones para que te enteres de todo el contenido que estoy compartiendo contigo. Hoy quiero compartir información importante que tiene que ver con la fidelización de tu cliente. Recuerda que por lo general siempre nos enfocamos en atraer nuevos clientes, pero por lo general descuidamos los clientes que ya tenemos. Cuando hablamos de embudo de venta, en algunas oportunidades tiene cuatro niveles. El primer nivel es la atracción. Luego viene la consideración. Seguidamente la conversión para luego tener la fidelización. Yo siempre coloco como ejemplo en este proceso la manera de buscar una pareja. En este caso de un hombre hacia una dama. Que la primera fase de atracción es esa fase donde tú te exhibes, donde tú te estás promoviendo como persona. Te vistes bien, hueles bien, te presenta, eres carismático, eres simpático. Para luego llamar la atención, que es el proceso de consideración. Donde ya tú tienes esa persona y con esa persona ya tú empiezas a empatizar un poco más y a demostrarles cuáles son tus beneficios, cuáles son tus características que van a hacerte llegar a la siguiente etapa, que es la etapa de la conversión, que puede ser convertirse en tu pareja o tener una relación ya más establecida con esta persona. Recuerda que estoy haciendo una comparación. Y la fidelización es cuando ya tú tienes una relación con esta persona, sumarle, hacerla crecer, hacerla perdurar, que perdure en el tiempo, hacerla más placentera, es lo que llamamos fidelización. Cuando estamos en los negocios y ya tú tienes clientes, tienes una base de ato de clientes o clientes que te han comprado desde hace mucho tiempo, cómo puedo fidelizarlos más, cómo puedo hacer que sigan creyendo en mí y seguir aportando valor a ellos, es lo importante que quiero compartir contigo en esta edición. Lo primero que es importante determinar en esta etapa es que es importante tener los datos de tus clientes, saber cuáles son tus clientes, evaluar esa base de datos y qué hace ese cliente, qué me ha comprado ese cliente y cómo hemos interactuado con ese cliente. Luego de eso, cuando ya nosotros tenemos esa información, podemos empezar a hacer estrategias que, ojo, no necesariamente están enfocadas en vender, vender, vender y vender, sino que tú puedes mezclarlas con generación de contenido de valor, atención a ese cliente, asesoría personalizada y también evaluar qué te compró y qué otras cosas puedes sumarles a ello. Por ejemplo, si tú tienes una base de datos de tus clientes y estos clientes, por ejemplo, tú tienes un restaurante, estas personas cuando han visitado tu restaurante, tú sabes qué cosas te compran. Tú puedes enviarle información a tus clientes para ofrecerle descuentos o ofertas en ese producto que tanto consume o en ese, vamos a decir, en ese menú que tanto consume cuando va a tu restaurante. Si por alguna razón tú tienes una empresa de servicios y sabes quién es tu cliente y ese cliente, por casualidad, uno de esos servicios necesitan aprender más, tú puedes compartir con él información para adiestrarse o informarse de cómo puedes prestar mejor ese servicio. Entonces, fíjense cómo es importante tener estos datos para poder llegar a más personas y que esas personas verdaderamente se conviertan en portadoras de tu marca. Para eso, el típico caso de los embajadores de tu marca, por lo general son los clientes fidelizados, son los clientes que hablan bien de ti y que identifican muy bien el valor de lo que hace. Espero que sea de gran utilidad esta información para ti. Recuerda seguirme en las redes sociales como arroba joco gonzález, suscribirte a cualquiera de estas plataformas y también dejar tus comentarios o tus dudas que gustosamente te estaré respondiendo. Nos vemos o nos escuchamos en otra edición de Joco con la tecnología. ¡Gracias!